En el Parque Apapuerta de Sinotencal, la Policía Nacional junto a los bomberos, Juventud Sandinista y Vendedores de Pólvora sostuvieron un encuentro para valorar las diferentes acciones a tomar de cara a la comercialización de este producto en esta temporada dicembrina. Bueno, el día de hoy estamos realizando el lanzamiento del Plan Pólvora 2022 que a través de la promotoría solidaria a la Policía Nacional, los bomberos de Sinoteca vamos a estar realizando diferentes acciones para la prevención y la buena manipulación de la pólvora en nuestro barrio y en nuestra ciudad, pues, en Sinoteca. Las acciones que vamos a estar tomando en las diferentes actividades de prevención como entrega de volantes a la familia, las visitas casa a casa que vamos a estar realizando para que podamos tener una Navidad y un inicio de año 2023 lo más seguro, lo mejor, que es lo que nos mandan, en este caso el Comandante Daniel, a visitar a nuestra familia para que podamos tener una Navidad bonita, una Navidad alegre, pero con mucha prevención en el tema de la pólvora. O sea, son buenas porque así se incentiva a la gente para que tenga una mayor precaución para el uso de la pólvora. Háblanos un poco sobre los precios de la pólvora, ¿están igual que el año pasado? ¿Qué estarán vendiendo ustedes este año? O sea, se va a tener todo el surtido que siempre se le ha vendido a los niños, o sea, pues, a los papás de los niños, y los precios creo que van a ser igual que el año pasado, un poquito, no es mucha la diferencia comparado con otro año. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como vendedores para este año? Bueno, pidiéndole siempre al Señor Dios Todopoderoso que nos dé excelente venta para podernos ganar unos centavitos y solventar la necesidad que tenemos. ¿Ya tienen el punto donde van a estar ofertando y qué medidas estarán tomando? O sea, ya se está el punto seleccionado que fue el mismo del año pasado en el campo de la Salle, y ya están hechos todos los tramos esperando que la gente nos visite, por lo menos ya del lunes en adelante. Es muy bien hecho porque es para el cuidado de los niños, de los menores de edad. No hay que estar uno al contrario de que tal vez las autoridades quieren hacer esto así, pues, esto es importante para que uno tenga mucho cuidado y que los niños tengan cuidado. Sí, que siempre su padre le compra a sus niños para que los cuiden, porque no les puede apólogar a un niño menor de edad porque se quema. Ahora, háblame un poco sobre ustedes, ¿qué expectativas tendrán para esto? Esperando en Dios, pues, yo ya tengo 30 años de vender pólvora, soy uno de los mayoritarios, pues, de que yo tengo mucho tiempo de vender la pólvora, tengo mucha experiencia, ¿verdad? Usted sabe que, pidiéndole al Señor, pues, de que los compren la gente del campo, la gente del pueblo, de la ciudad, y que le vamos a dar buenos precios y que lleguen a nuestros tramos a venderle a buen precio y los esperamos para que los compren. Desde Ginoteca, Cristian Montenegro.